Se nos viene el calor y aquí les vamos a enseñar un clericot tropical para beber con amigos o en familia. Es bien simple, acompáñenme. Necesitamos un vino espumante o vino blanco, una piña, un mango, maracuyá y tres limas. Ahora vamos por el licor de naranja, en este caso es con tro, pero puedes ir con el de tu preferencia mi hermano. Agarramos una jarra de dos litros y comenzamos con el maracuyá. Con la ayuda de un colador fino vamos colocando sólo el jugo. Ahora exprimimos tres limas, le colocamos tres dosis de licor de naranja. Yo lo voy colocando un poco de hielo para ir enfriándolo. Cortamos el mango y lo colocamos en cubitos. Le agrego una capa más de hielo. Ahora vamos por la piña, le cortamos la corona y cortamos tres rodajas para luego picarla en cubos. Completamos con un poco más de hielo y luego le agregamos nuestro vino espumante hasta completar. Después sólo lo revolvemos de abajo hacia arriba suavemente y ahí está mis amigos, clericot tropical. Quedó sensacional. Así que chicos hagan la receta con amigos o en familia y postea con nosotros etiquetando arroba drinkeros al y el nombre del drink clericot tropical que las fotos más bonitas las subimos a nuestras historias. Y si tomas, no manejes. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.